La oscuridad de la madrugada y aprovechando que todos dormían, delincuentes se ingresaron a una humilde vivienda en el barrio Cardales de la Comuna 1 de Barranca Bermeja y se llevaron varias las pertenencias de esta familia, que con sorpresa vieron cómo habrían entrado a su casa y sin hacer ruido y que habían sido víctimas de hurto. Estábamos durmiendo así de hora de madrugada, sí, hora de madrugada y levantamos esta mañana como a las seis que yo me levanto a irme a trabajar, entonces la puerta abierta. Y el video aquí de la vecina muestra cuando ellos entran y salen, sí, salen con las cosas, bicicleta, otras cosas, bolsos y unos zapatos, y otras cosas así, pues no se sabe, ahorita no se da unos cuentas todavía que se ha perdido más, sino que sí, a esa hora, a las cuatro de la mañana, se ve el video que esa era la hora, a las cuatro de la mañana, que entraron y salieron dos ladrones, ahí se ve cuando salieron con ciclas y motetes y cosas así, señora. El robo quedó grabado en una cámara de seguridad de uno de los vecinos del sector donde se observa a estos hombres entrar por la puerta principal de la vivienda. El afectado asegura sentir temor ante esta situación y que por fortuna ningún miembro de la familia salió lastimado ante este hecho de inseguridad. Llevaron un bolso, el hijo mío, que es el bolso que él lleva de trabajar, trabaja por ahí en el lavallero, se llevaron unos zapatos míos, sí, unos nai originales, sí, pues, de pronto no mucho precio, pero sí son a 250 mil, y algunas otras cosas, sí, de por menores, que uno no sabe todavía qué puede ser. Señora, es la primera vez que se presenta un robo en este sector. Ya vino, la policía ya vino, verificó, fuimos a mirar allá donde está el video y, pues, pronto mirándoles más así, mirando más las caras, cualquier cosa así, se pueden reconocer los ladrones. Aún no se sabe el monto exacto que se llevaron los delincuentes. La familia asegura que las autoridades llegaron al lugar para analizar el video y poder dar con el paradero de los responsables.